Vamos a hablar de una convocatoria muy especial para esta tarde en el Congreso a las 5 de la tarde. Tiene que ver con concientizar acerca de la donación de médula ósea, un tema fundamental debido a muerte que todos necesitamos conocer y además comprometernos con esta causa. Irregularmente lo hacemos, tanto en cuanto lo amerite el calendario, fomentar lo que es la donación de los órganos que puede salvar vidas. Gabriela Peirano es uno de los motores de la acción que se va a iniciar esta tarde. Gabriela, gracias por estar aquí. Empecemos por la convocatoria. ¿Dónde va a ser? ¿Cómo va a ser? Va a ser a las 17 horas, perdón, en la Plaza del Congreso. En realidad es el cumpleaños de mi hijo, él cumpliría 9 añitos, es el primer cumpleaños que paso sin él. Así que el motivo principal para mí es el festejo de su cumpleaños, cantarle el feliz cumpleaños, hacer una suelta de globos, que estén todos sus compañeritos del colegio y familiares. Y sí, después vamos a estar fomentando y difundiendo lo que es donar médula ósea. Vamos a estar acompañados de médicos y también explicando por qué estamos pidiendo un laboratorio en la Argentina para facilitar este tema, porque realmente venimos con un atraso importante. El INCUCAI tiene más de 90.000 personas en lista, o sea, que se anotaron, que donaron médula, pero que todavía no están en el banco. ¿Por qué un laboratorio? Gabriela, a ver, explícanos un poquito este reclamo puntual, que hacen este pedido puntual. El laboratorio justamente lo necesitamos porque desde que una persona decide donar médula ósea y va al centro de hemoterapia y dona, hasta que aparece en el INCUCAI, pasan alrededor de 6 meses a un año. El último paso de este análisis encima se hace a través de una licitación con Estados Unidos, y eso todavía demora más el tiempo en el que tardan. Nosotros necesitamos que no haya una demora. 6 meses a un año, los chicos con cáncer no esperan, no tienen tiempo, y lamentablemente perdemos mucho, como fue el caso de mi hijito. Nosotros necesitamos que una persona, una vez que se decide a donar médula ósea al mes, como mucho, ya esté en el banco. Para eso necesitamos el laboratorio de alta complejidad acá. Gabriela, a partir del caso de Alejito, el cual vamos a describir en un rato, descubriste también que hay como ciertas demoras en el diagnóstico, como que al principio se manifestó como algo normal, algo cotidiano, y terminó siendo algo realmente grave. Sí, al principio me dijeron que eran dos médicos distintos, uno que era una gastroenteritis, otro que era una intoxicación, y bueno, el instinto de madre, como uno dice siempre, ver algo que en realidad estaba divino. ¿Qué síntomas tenía? ¿Qué es lo que a vos te llamó la atención? Me dolía la pancita, pero se quejó una sola vez, no tenía hambre, yo dije, bueno, si hay algo que le molesta, tampoco era nada normal. Al otro día comió muy poquito, pero de ánimo estaba perfecto, eso es lo que me llamaba la atención. Pero bueno, había algo que a mí no me gustaba, o sea que el tercer día decidí yo, a pesar de los dos diagnósticos de los médicos, llevarlo al San Juan de Dios, y en ese momento yo no me lo olvido más, porque la doctora directamente salió llorando con el papel en la mano, y ni siquiera ella me podía decir lo que estaba viendo, que Alejito estaba con leucemia, y aparte con un inicio muy fuerte, porque tenía más de 860.000 blancos, el potasio altísimo, y en ese mismo momento ya me dijeron que era muy difícil que Ale siga con vida.